Conocidas más de 100 multas o comparendos contra conductores que han invadido el carril del Transmetro, son muchos los interrogantes que quedan, entre otros, cuánto dinero se han gastado a la fecha en campañas pedagógicas y de sensibilización. En Transmetro, 100 personas han sido contratadas para esta labor y en la Secretaría de Movilidad alrededor de 50. Es decir, solo en personal mensualmente se destinan 77 millones 250 mil pesos. Solamente en Recurso Humano te estoy hablando de casi 100 personas en esta etapa, no sabría cuantificar todo el esfuerzo que está haciendo Movilidad y Tránsito. Significa una contratación de un equipo de guías que cada uno gana un salario mínimo mensual, o sea 515 mil pesos, inversiones materiales, pedagógicos, pasacalles. A eso súmele los anuncios de prensa e impresos. Se puede observar al año se invierten 927 millones, sin incluir otros gastos. Pero, ¿qué opinan los conductores? ¿Que tendrán que pagar 257 mil pesos en comparendos por invadir el carril del Transmetro? ¿Hubo la suficiente socialización? Nosotros conductores que a diario traficamos las calles de Barranquilla, no vemos que se hace verdaderamente la pedagogía como debe ser. A eso tenían que avisar los días antes, después de que uno vaya a circular. Hay que coger primero y que nos hagan una pequeña inducción. Si bien el sistema de transporte traerá bienestar según los ciudadanos, también es cierto que a los mismos es necesario meterles planificación. Si han terminado de las vías van a poner en comparendos. Tal como están pintadas las cosas en Barranquilla, seguirá vigente la frase que es mejor sancionar que educar. Porque para muchas autoridades, la letra con sangre entra. Hernando Lozano, en las noticias. Gracias.